La Policía Nacional recibió un donativo de equipos de técnicas policiales de parte de la República Popular de China con el propósito de ayudar a brindar un mejor servicio de seguridad ciudadana. En nombre del Ministerio de Salud Pública de la República Popular China, una entrega de donación de materiales logísticos policiales a la Policía Nacional de Nicaragua para apoyar su buen desempeño de mantener la seguridad social y proteger al pueblo nicaragüense. Nicaragua es uno de los países más seguros de América Latina y el Caribe. La Policía Nacional de Nicaragua ha asumido una responsabilidad muy competente y eficiente en su servicio al pueblo nicaragüense y ha acumulado ricas experiencias. El Ministerio de Seguridad Pública de China tiene la voluntad de desarrollar estrechas cooperaciones con su homólogo nicaragüense para aprenderse mutuamente y servir mejor a nuestros pueblos. El jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, agradeció la cooperación de la República Popular de China que fortalecerá la capacidad de la policía y las actuaciones realizadas para garantizar la paz, tranquilidad, seguridad de la población. Esta cooperación de la República Popular de China que hoy nos entrega el pueblo y gobierno de la República Popular de China fortalecerá la capacidad de nuestros policías en las actuaciones que realizamos para garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad. Esta donación es una muestra más del compromiso de solidaridad del pueblo y gobierno de la República Popular de China. Muchas gracias. El embajador de la República Popular de China, Chen Xi, felicitó a la institución policial por el servicio profesional brindado en los comicios municipales que permitió que los nicaragüenses ejercieran su derecho constitucional y democrático con seguridad. Para Canal 12, Gloria Campos.